Sus imágenes son fieles reproducciones de rincones populares de la ciudad de Nueva York. Esta hielera con todos sus detalles pudiera estar en cualquier bodega de barrio con la diferencia de que esta cabe dentro de la palma de una mano. Les presento a Daniel Cortés, mejor conocido como Danny, una artista que se dedica a crear maquetas en miniatura hiperreales de objetos que evocan recuerdos a los que crecieron en esta gran ciudad. El del vecindario, el de la comunidad, tenía que ponerlo, hacerlo, que es parte de mi vida. Y es que las coloridas tiendas, ubicadas mayormente en vecindarios con alta concentración latina, han comenzado a desaparecer debido a la creciente oleada de nuevas construcciones. Miles y miles de gente que me escriben, lloran y dicen gracias por tu arte, me llevaste a este lugar tan, este año, gracias. Mi abuelo tenía una bodega, mi hermano, mi papá, yo me crié en una bodega. Agradecido, agradecido. A veces me quedo en shock porque no sabía que me iba a llegar aquí donde estoy ahora. Palitos de paletas. Danny cuenta que hasta hace poco trabajaba en un albergue para personas sin hogar, pero durante la pandemia le tocó, como a la mayoría de neoyorquinos, pasar meses encerrado en casa. Y fue ahí que retomó esta afición de su niñez cuando con artículos caseros creaba escenografías para sus juguetes. No había nada que hacer, el aburrido, la misma televisión, los programas, pues decidí cómo tenía la pintura, las herramientas. Y de ahí aún estamos trabajando en eso. Lo dice como si fuese muy fácil. Lo cierto es que sin educación de arte formal, Danny ha demostrado tener muchísimo talento e ingenio, pues sus obras se venden como pan caliente en las redes sociales. Actualmente se dedica a sus maquetas a tiempo completo y le ha tocado rentar otro apartamento que funciona como taller de trabajo. Y aunque la añoranza de su infancia fue lo que inicialmente lo impulsó a la creación de sus maquetas, Daniel nos cuenta que ahora cualquier escena cotidiana es vista a través de sus ojos como una verdadera obra de arte. Tal es el caso de esta pared que para muchos pasa por desapercibida. Pero para este puertorriqueño hasta un pedazo de metal oxidado cuenta una historia. Y al parecer ese es el vínculo más grande que tiene con sus seguidores. Me dicen que no pueden ir a una bodega sin pensar en mí, no pueden pasar un buzón sin pensar en mí. Y pues mi arte está llegándole a sus corazones. Y gracias a las dimensiones de sus obras, un pedacito de la gran manzana ahora también cabe en cualquier rinconcito de sus hogares. Son bellezas en miniatura. Esta prestigiosa casa de subasta Sotheby's estará realizando el próximo 24 de marzo su segunda colección de K-pop. Las piezas de Dani Cortés estarán en exhibición y serán puestas a la venta. Muchas felicidades para este talentoso puertorriqueño y que sigan los éxitos de impacto. Gracias por ver el video.